Lo que estamos haciendo en este momento es desarrollando las actividades, ejecutando las actividades de un proyecto que es financiado por algo así como el Ministerio de Educación de Finlandia y que tiene como protagonistas dos universidades argentinas, dos universidades de Finlandia. Las universidades argentinas son la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Y por otro lado tenemos las universidades de Laponia, en Rovaniemi, allá en el Círculo Poral Ártico, y la Universidad de Cócola, una universidad que más o menos está en el centro de Finlandia. En este proyecto lo que hacemos es organizar y dictar un curso de posgrado en lo que es Economía Circular con docentes tanto de Finlandia como de Argentina, con centro en Río Cuarto, y hacer un intercambio. Ese intercambio se va a dar en la primera etapa, ahora en mayo, entre mayo y junio, en Finlandia. Ocho personas viajamos de Argentina, cuatro de Río Cuarto, cuatro de Ushuaia, a Finlandia. Y participamos de una experiencia que implica tomar parte del curso, dictar también charlas allá sobre distintas temáticas y hacer visitas a empresas, establecimientos, todo lo que tenga que ver con la economía circular. Es una agenda, la verdad, que es extremadamente intensa, incluye sábados y domingos las actividades. Y en el mes de octubre y noviembre, ocho personas de Finlandia, cuatro de Cócola y cuatro de Rovaniemi, van a venir aquí a Argentina a hacer actividades similares, a completar la parte del curso y también a hacer visitas a empresas, establecimientos, ONG, municipios, etc. Tanto en Río Cuarto, una parte, como en Ushuaia. O sea, una parte se va a hacer acá, la otra parte se va a hacer allá. Profesor Marcos Altamirano, ¿cuál es el aporte que va a estar desarrollando en el marco de este viaje a Finlandia con un proyecto concreto que se trabaja con el profesor Solterman? Básicamente mi participación es la de registrar audiovisualmente todo el proceso del viaje para después poder construir alguna modalidad más documental. Pero eso va a ser una narrativa que construiremos después, que cierra en octubre, cuando los y las participantes de Finlandia vengan de visita a Río Cuarto. Así que básicamente es eso, es un registro audiovisual, pero no solamente un registro audiovisual para que queden imágenes y en sonidos, sino para después poder construir una narrativa audiovisual, básicamente una modalidad documental.